Soy la líder comunitaria de aquí, de Río Abajo, del sector 315, conocido como AgroLog. Mi función aquí es asegurarme de que todas las personas que residen allá, las 23 familias que quedan, tengan su suministro, tengan las cosas necesarias para poder sobrevivir el día a día. Lo único que pedimos es un puente, no pedimos nada más porque aquí es una comunidad autosuficiente, donde yo creo que lo que necesitamos es la vía. Allá adentro hay personas que todavía llevan presa hace 63 días como hoy, que están allá, no han salido. Esto se compone más de personas ancianas, que aquí lo que hay son cinco niños. De esos cinco niños, dos viven aquí, tres viven aquí, dos se quedaron atrapados con María, se quedaron ellos ahí. Aquí han venido todas las clases de ayuda, aquí han traído de todo, de todo, de todo. Yo me aseguro de que por más de un mes, porque me dijeron que se tardaba tres semanas en lo que nos hacían un temporary bridge, dos semanas. Que es un vado que está al lado de allá, que cuando, si sigue la carretera por ahí lo puedes ver. Un vado es un pequeño puente que el río pasa por abajo y la mitad es en cemento. Y, pero, la madre naturaleza, pues, decide llover y, pues, se lleva todo, todo, se lleva todo. Antí el miércoles no teníamos ni esta entrada, ni aquella, ninguno, estábamos atrapados como el primer día de María. Cuéntame de ese día en especial. Ay, de ese día en especial, te voy a decir una cosa, eso es un día, fue un día horrible. Horrible, horrible, horrible. Un día que, este, eso parecía como un demonio sonando. Creo que los vientos aquí pasaron a 275 millas por hora, pasaron por aquí, donde voló techo. Imagínate la gravedad de tanto y tanto que yo vi desde mi casa cuando el puente se levantó como un brazo y cayó para un lado. Si tú vienes a ver, aquí hay un cantito de puente y al lado de allá hay otro canto de puente también. Que, yo decía, señor, ¿ahora cómo vamos a salir de aquí? Porque esta es nuestra única entrada y salida de aquí. Es lo único. Aquí han venido toda clase de ayudas. Ha venido federal, estatal, municipal. Este, el gobierno vino aquí el 27 de octubre, se paró ahí con todos los congress de allá. Este, Paul Bishop, este, Mr. Bishop vino aquí, este, conocí desde un general, el General Buchanan, vino aquí también, este, Jennifer González, toda la alta jerarquía vino aquí a este puente. Y como yo le decía a una muchacha que me entrevistaron primero, yo creo que este es el puente de la busca pauta. No estamos en el momento de buscar pauta. Lo que queremos es, pues, que acción, alguien que nos conteste, ¿cuándo vamos a tener un puente? ¿Cuándo vamos a ser libre otra vez? Porque hay personas, gente, que llevan 62 días preso. O sea, y estar preso, yo salí a los 51 y poquito busco que me maten, si se nos afó una goma de un carro. Y es algo difícil, algo duro, es algo que tú no se lo deseas a nadie. Vivir aquí, esto no son fake news, como dice tu presidente en Estados Unidos. No, that there's fake news, this is not a fake news, for real. This is for real. This is hard work and it's tough and it's living in there. It's not easy. Not having access to the rest of the community. Esto no es el único lugar que se ha perdido las cosas. Hay otros pueblos aquí donde han perdido, hay mucha devastación. En el pueblo aquí de Utuado creo que fue uno de los mayores. Sí sabemos que Puerto Rico está hecho un desastre, pero hay lugares que te digo que están muy remotos para tú poder llegar. Hay lugares donde la comida no la han llegado. De verdad, yo soy, somos una comunidad bendecida porque aquí ha llegado de todo, de todo, agua, comida. Por eso yo dije primero, yo me siento orgullosa de ser boricua y aunque volviera a nacer, fuera orgullosa otra vez. Porque de verdad que el boricua está brutal, el boricua está pasado, el boricua ha dado lo que no tiene, llega aquí. Hay muchas cosas que de verdad ser boricua es un orgullo. Hi, my name is Marilyn Luciano and I am the leader community of the sector 315 here in Utuado. My main leadership is handing out the supplies, receiving people like you guys. Telling the people the real news that we live inside of there. This community was composed of more than 50 families. Now there's only 23 families in there. So this community is already elderly people. Here, like from 40 to 50, there's a little bit of people, but for 60 and up, there's a whole bunch of people in there. Here, inside of here, we have five children. Inside of those children, there's two that came to pass Maria, Hurricane Maria, here with their grandmother, and they're trapped inside of there. Other two, they're from 11 to 10. The other two is from 6 to 4, so 6 to 5. It's two brothers and sisters. And one that's only four years old, that's my littlest one here. We don't have no youngsters, like being teenagers in high school is only one, and there's like 10 university kids here that have to cross this every day to get to their community, to get to the other side of the community, to go to their high school or college. But majorly, they're elderly here. There's people, there's here a lady that she went out to check out and see what was happening, and a helicopter dropped it to the side, and she has three fractures. She's one of the ladies, and she's been in there for 62 days. I think that it's time. I don't need actions or words or promises. We need action. That's what we really need here. It could be a temporary bridge. Like I said on my Facebook, we don't need a big bridge or a Lincoln Tunnel Bridge or the Golden State Bridge. We only need a bridge that we could walk through and make our own lives or pass a car so we could be independent like we were before. That's what we really need in here. ¿Por qué se decidió entonces a tener la planta eléctrica? Ah, porque hay que seguir trabajando y hay que seguir evolucionando y con la planta eléctrica pues puedo darles servicio a mis clientas y resolver con eso porque no hay nada más. Hasta donde aguanta la planta y si no hay luz hay que resolver con eso. Y entonces con calones de agua pues tampoco tenemos agua y con eso resolvemos y le damos el servicio al cliente, pero tenemos que continuar. Yo tengo este colegas que no tienen ni planta porque no han podido conseguir la planta después del huracán. Esa planta la conseguimos después del huracán y tú no sabes todo de lo que hemos pasado para poder tener la planta y poder seguir trabajando. Abúndeme en eso. Abúndeme en eso. ¿De la planta? Abúndeme en todos los problemas, las cosas. Nosotros hemos ido, fuimos a Home Depot y tuvimos un día completo ahí. Después que estábamos en la fila un par de horas nos decían que no había la planta, que no iban a llegar. Y íbamos a Sam's y él a lo mismo, entonces hay gente que se desespera en Walmart y hay gente problemática, que uno tiene que estar ahí prohibido a lo que está. Pero entonces después, al pasar del tiempo, cuando mis nenes se deciden irse para los Estados Unidos, pues yo le digo a mi esposo, yo si no consigo una planta, me tengo que ir. Pero hay deudas que pagar y sobrevivir. Y entonces volvió a Sam's y después que está en la fila dicen que no, que las plantas no iban a llegar, él se queda por allí dando la vuelta y qué sé yo qué. Siempre llega la planta. Y después él hizo el número cuatro y da la casualidad que eso mismo llegaron cuatro plantas. Y él la comió. Además la odisea de él fue que cuando fue a pagar la planta ni se comían ATH ni tarjeta de crédito. Fue en Manatí, él le preguntaba si le podía guardar la planta del generador. Le dijeron que de dónde él vivía. Y él le dice Utuado. Y tú sabes que hay tapones. Y entonces ella le dijo, te doy dos horas. Si no, la vendemos. Y después le dijo que estaba bien. Le dijo, tú ibas a Utuado. Y él le dijo que sí. Pues entonces en dos horas él tuvo que venir a Utuado a buscar efectivo y volver atrás. Lo haga junto a poco. Le decía que él no iba. Ella le dijo, si no llegas antes de las doce te vendo la planta. Pues él llegó a las doce menos veinte. Entonces pues la pudo conseguir. Y comenzamos, comenzamos pregando con la planta. Pero se nos hizo sumamente difícil para poderla conseguir. Al menos lo hace usted porque para seguir dando el servicio. O solamente para evitar el poder cerrar el negocio. Pero el costo de la planta comparado con la ganancia. ¿Cómo balancea o no balancea? No balancea tanto. Porque en gasolina hay que se gasta en gasolina. Aparte de que lo hice pues porque tengo que trabajar. Tengo que dar un servicio a mis clientes. Y con eso pues pago mis deudas y mis cosas. En todos los aspectos pues necesito la planta. Bueno, según tengo entendido. El gobierno tenía, iba a ser una opción. Porque el cuarenta por ciento de los pequeños negocios. Como el que usted tiene. Estaban cerrando y saliendo de Puerto Rico. Para evitar que se cayera los pequeños negocios. El gobierno creo que iba a prometer proveerle planta a los negocios. Para mantenerse abierto. ¿Ha sabido usted algo de eso? Que yo sepa. Aquí. Y si fuera así. Todos mis colegas y la mayoría de aquí de. Mira Reimo como está. Son grandes empresas. Mira. Este. Que por lo menos. Esa fue a Cascano y a Ciudad de nosotros. Y los demás que yo sé que lo han comprado ha sido así. Que no. No. Por lo menos hubieran dado una. Lo hubiera comido. Claro que sí. Pero no. Esa la compramos con nuestros esfuerzos. Y aquí hay muchos colegas que de verdad. No pueden dar el servicio cuando no hay agua ni luz. Porque no tienen la planta. Y bueno. Y están cortosísima. Porque ahora mismo esa planta. Hace un par de semanas atrás salió en 1200. Y ahora la tienen la misma en 1800 o 1900. O sea que. Amamentado un montón. Y entonces supuestamente cuentan dos mil y pico. Y te la dejan en 1900. Pero. No es. No es efectivo. O sea. Todavía comparativamente. Se siente usted satisfecha. Por lo que pagó por la planta. Bueno. Sí. Sí. Por lo que pagué. Y no tanto por lo que pagué. Sino por la necesidad. Que tenía. De tenerla. Que ahí fue que pude. Pues para poder seguir trabajando. Porque de verdad. No podía. Quedarme en mi casa. Por la planta. Pues por lo menos. Aquí uno trabaja. Llegan personas que no tienen cita. Y uno las atende. Pero tengo solamente un horario. Ya las tres. Si la planta se apaga. Se acabó el trabajo. Habría que esperar otra vez. Por lo menos una hora. Para volver a echar gasolina. Y volver y seguir. Seguir con el trabajo. ¿Cuánto lleva usted en este negocio? En este negocio. O sea. Yo llevo trabajando en esto. 31 años. Pero en este negocio aquí establecido. 5 años. Anteriormente tenía otro. Y salimos de aquí. Vinimos aquí. Que era más cerca a la plaza. Perfecto. ¿Alguna otra cosa que usted quisiera abundar. Que usted cree. Que fuera importante. ¿Sabe? Bueno. Pues por lo menos. En cuestión. Aquí el problema. Es la luz. Y el ajo. No hay. Porque suministro. De verdad. Que hemos sido bendecidos. Venidos. De diferentes. Estados. Diferentes. Países. Y de verdad. Que por lo menos. Te estoy hablando de aquí. Como el pueblo. Los campos. Pues ya es otro. Ya hay. Si hay. Necesidad. 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 Unas necesidades. Grandísimas. Aquí en el pueblo. Pues más o menos. Nos. Nos. Resolvemos. Y de lo demás. Pues. Salud. Pedimos salud. Para poder seguir trabajando. Y seguir hacia adelante. El 2019. El 2017. Vino con muchas. Muchos cambios. Sobrenaturales. Después del. Eclipse. Fue un cambio drástico. Pero aquí estamos. Sobreviviendo. En Puerto Rico. Puerto Rico. Se levanta. Exito. Agradecido. A las montañas. Ya que las montañas. Tienen. Recursos naturales. y tienen buena agua pura, y pues podemos recolectar bastante agua potable. ¿Y dónde pasaron ustedes el huracán? El huracán, pues el huracán yo lo pasé en mi pueblito, en Camuy, y se sintió bastante fuerte, pero fue una experiencia bien única. Pudimos unirnos como familias todos, y gracias a Dios como la tecnología ha bajado un poco, como no nos está consumiendo tanto, y ahí estamos. Dígame, ¿cómo afectó la agricultura? Eso está fatal, Puerto Rico. Nosotros tenemos fincas, pero que nos dejó maquillas. ¿En dónde? O sea, en la Grande Uruguaya. Bueno, ya yo no trabajo, pues yo trabajaba en la construcción, pero ya no. Pero que se viva todo esto, que lo pongan bien bueno, que es lo más importante. La tienda, el café, en el caso de que vaya mañana está pintado de café seco, ya no. Se acabó todo eso. Pero, esperanza de que vuelva otra vez. La agricultura, que es lo más importante. Vamos a ver.